Queremos hallar todas las soluciones de esta ecuación exponencial que tenemos aquí. Si te fijas un poco en la ecuación, podríamos decir que si la x vale 1, lo vamos a poner por aquí, si la x valiese 1, tendríamos 5 elevado a 1, que es 5, por 3 elevado a 1, que es 3, y por tanto 5 por 3 igual a 15. Entonces podríamos decir que x igual a 1 es solución de la ecuación. Y esto sería correcto, x igual a 1 sería una solución de esta ecuación. Pero lo que queremos hacer en este ejercicio es encontrar todas las soluciones, no solo una solución. Por tanto, vamos a comenzar a resolverla y vamos a ver que aparte de x igual a 1, esta ecuación va a tener más soluciones. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta ecuación que tenemos aquí? Pues lo primero que vamos a hacer es, el 15 lo vamos a poner de la siguiente manera. Tenemos 5 elevado a x al cuadrado por 3 elevado a x igual a 15, que es 5 por 3. Ahora, bueno, aquí aún no habríamos cambiado nada. Simplemente el 15 lo hemos puesto como 5 por 3. Ahora, lo que vamos a hacer en esta ecuación es dividir en ambos lados de la igualdad entre 5, de esta manera. Entonces, aquí tendremos que 5 y 5 se nos va. Aquí nos va a quedar 5x al cuadrado elevado a x al cuadrado partido 5 por 3 elevado a x. Y esto es igual a lo que nos ha quedado aquí, que era un 3. Aquí tendremos una división de potencia con la misma base. La base del denominador está elevada a 1. Por lo tanto, dejamos la misma base y restamos los exponentes. Nos quedará 5 elevado a x al cuadrado menos 1 por 3 elevado a x igual a 3. Bien, ahora, lo que vamos a hacer aquí es dividir en ambos lados de nuevo, pero ahora entre 3 elevado a x. ¿Podemos dividir entre 3 elevado a x sin ningún tipo de preocupación? La respuesta es que sí, ya que 3 elevado a x, lo vamos a poner por aquí, 3 elevado a x es una potencia de base positiva. Por lo tanto, sea cual sea el valor de la x, tendremos que esto siempre será mayor que 0. 3 elevado a x es mayor que 0 para todo x perteneciente a los números reales. Por lo tanto, de aquí podemos intuir que como es mayor que 0, pues evidentemente 3 elevado a x es distinto de 0. Y como es distinto de 0, podemos dividir entre 3 elevado a x sin ningún tipo de preocupación. Vale, una vez hemos dividido entre 3 elevado a x, aquí tenemos 3 elevado a x multiplicando, 3 elevado a x dividiendo. Por lo tanto, los podemos tachar. Y nos queda 5 elevado a x al cuadrado menos 1 igual, y aquí, al igual que antes, este 3 está elevado a 1. Tenemos una división de potencias con la misma base. Por lo tanto, dejamos la misma base y restamos los exponentes. Y en este caso nos queda 1 menos x. Entonces, vamos a borrar aquí y vamos a poner lo que tendremos que resolver. Nos ha quedado que nuestra ecuación del principio es equivalente a resolver esta ecuación que tenemos aquí. 5 elevado a x al cuadrado menos 1 igual a 3 elevado a 1 menos x. Bien, por lo que nos queda que tendremos que resolver esta ecuación que tenemos aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora para resolver esta ecuación que tenemos? Pues tendremos que tomar en ambos lados de la igualdad la función logaritmo, y la tomaremos como un logaritmo en base de 10. Nos va a quedar, por lo tanto, logaritmo en base de 10, que no habrá que ponerlo, de 5 elevado a x al cuadrado menos 1. Y esto es igual al logaritmo de 3 elevado a 1 menos x. Tendremos que resolver ahora esta ecuación que tenemos aquí. Lo que haremos será utilizar una de las propiedades que tienen los logaritmos, la cual nos dice que si tenemos el logaritmo de una potencia a elevado a b, esto es lo mismo que poner el exponente de dicha potencia delante del logaritmo multiplicando. De esta manera nos quedará b por el logaritmo de a. Utilizando dicha propiedad en nuestra ecuación, nos va a quedar este exponente, lo vamos a poner multiplicando. Nos queda x al cuadrado menos 1 por el logaritmo de 5. Y esto es igual, aquí vamos a realizar exactamente lo mismo. 1 menos x, 1 menos x, por el logaritmo de 3. Bien, aquí tendremos que darnos cuenta de que tenemos una identidad notable. Una identidad notable del tipo a al cuadrado menos b al cuadrado. Es decir, una diferencia de cuadrados. Ya que tenemos x al cuadrado menos 1, pero el 1 es lo mismo que 1 al cuadrado. Y esto lo podemos escribir como a más b por a menos b, donde a será la x y donde la b será el 1. Entonces, desarrollándola, nos queda x más 1 por x menos 1 y copiamos el resto de la ecuación. Logaritmo de 5 igual a 1 menos x por el logaritmo de 3. Bien, y bueno, también tendremos que darnos cuenta de que aquí tenemos 1 menos x. Pero, si extraemos de factor común un menos, esto es lo mismo que poner menos x menos 1. Esto es exactamente lo mismo que esto. Pero, de esta manera nos ayudará a resolver la ecuación. Un error muy común que no debes cometer aquí sería decir que como en ambos lados de la ecuación tenemos x menos 1 y x menos 1 multiplicando, los tachamos. Esto sería un error, ya que estaríamos obviando soluciones y, por tanto, no íbamos a poder hallar todas las soluciones de la ecuación como queremos. Entonces, ¿cuál sería la manera correcta de hacerlo? Pues la manera correcta será todo este miembro de la derecha lo vamos a pasar a la izquierda, pero cambiándole el signo. Es decir, lo vamos a poner como x más 1 por x menos 1 por logaritmo de 5. Y ahora, todo esto lo vamos a poner en este lado, pero sumando, más x menos 1 por el logaritmo de 3. Y todo ello va a ser igual a 0. Ahora, nos fijamos en que en ambos miembros de la suma tenemos x menos 1, tanto aquí como aquí. Por lo tanto, lo podemos extraer como un factor común. Nos va a quedar de la siguiente manera, x menos 1 por... Ahora, si aquí quitamos el x menos 1, nos queda x más 1 por logaritmo de 5. Más, y si de aquí quitamos el x menos 1, nos queda logaritmo de 3. Todo ello igual a 0. Bien, vamos a borrar por aquí. Y ahora nos damos cuenta de que tenemos dos términos, tanto este término como todo este término, que están multiplicándose y que su resultado da 0. Por tanto, para resolverlo tendremos que poner, o bien el primer término de la multiplicación, que es x menos 1, es igual a 0. De aquí obtenemos que una solución de la ecuación es x igual a 1, como habíamos dicho al principio del vídeo. O bien, el segundo término, que es x más 1 por logaritmo de 5 más logaritmo de 3, igual a 0. De donde obtendremos otra solución de la ecuación exponencial. Vale, tendremos que resolver, por tanto, esto que tenemos aquí. Entonces, lo primero, este logaritmo de 3 lo vamos a poner en el otro lado. Nos queda x más 1 por logaritmo de 5 igual a menos logaritmo de 3. Ahora vamos a dividir en ambos lados entre logaritmo de 5, de esta manera. Y, como tenemos logaritmo de 5 y logaritmo de 5, aquí lo podríamos tachar y nos va a quedar, o vamos a poner ya directamente, que x más 1 es igual a esto que tenemos aquí. Para dejar sola a la x y hallar la solución, este 1 lo vamos a poner también allí y nos queda de esta manera. Mira, por lo tanto, tenemos que x es igual a todo esto que tenemos aquí. Con esto, realmente, ya habríamos terminado de hallar las soluciones de la ecuación, las cuales son x igual a 1 y x igual a todo esto. Pero, vamos a reescribir todo esto de alguna manera un poco más bonita, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues aquí, como tenemos un menos 1, este 1 lo vamos a escribir como logaritmo de 5 entre logaritmo de 5. Esto es 1 y, por tanto, no habríamos cambiado nada ahí. Ahora, vamos a ponerlo por aquí abajo. Nos queda que esto es igual a menos logaritmo de 3 más logaritmo de 5. Aquí lo que hemos hecho es menos logaritmo de 3 menos logaritmo de 5, pero extrayendo un menos de factor común para dejarlo un poco más simplificado. Todo ello dividido entre el denominador, que lo dejamos igual y nos queda de esta manera. Ahora, por propiedades del logaritmo, si tenemos dos logaritmos con la misma base sumándose, lo que podremos hacer es escribirlo en un solo logaritmo con la misma base, pero multiplicando ambos argumentos. Es decir, logaritmo de 3 por 5, que es 15, partido logaritmo de 5. Y aunque esta solución ya sería perfectamente correcta, aún podríamos reducirla un pelín más, ya que esto lo podríamos escribir en un logaritmo en base 5 como el menos y logaritmo en base 5 de 15. Lo que habríamos utilizado aquí es la fórmula del cambio de base de los logaritmos. Entonces, si ponemos esto igual a la x, ya tendríamos, vamos a rodearla a las dos, porque las dos soluciones serían igual de correctas, tendríamos que x igual a menos logaritmo en base 5 de 15 y x igual a 1 son las soluciones de nuestra ecuación exponencial del principio. Y con esto ya habríamos terminado de resolverla. Gracias.